...respecto a esto, era un compromiso que nosotros teníamos con quienes habían sido apresados en el contexto del estallido social, que a mí me parece que en general fue una situación extraordinaria, que en ningún caso se trata de justificar la violencia. ¿Pero fue un error esa declaración, presidente? La declaración de... ¿De que no son delincuentes? De que hay inocencia. De que no son delincuentes. La inocencia, perdón, presidente, es la de Jorge Mateluna, pero usted dijo cuando habló de los insultos... Mira, en términos jurídicos, ¿sabes? Yo tengo una reflexión respecto a las entrevistas que yo entiendo, por cierto, el trasfondo que ustedes están tratando de poner con toda razón y que corresponde en una entrevista como esta. Pero cuando yo doy una cuña, después van a aparecer medios o panfletos que terminan reproduciendo solamente esa cuña y se distorsiona toda la información y después van a sacar reacciones en torno a esa cuña y se pierde el debate de fondo. Por lo tanto, prefiero no referirme en palabras cortas a esto.